Si tus hijos o hijas están en la escuela, ya llevan tres semanitas, ya a lo mejor se están preparando para el primer examen y probablemente ya se dieron cuenta que el internet que tiene en tu casa es tremenda porquería. Para que el back to school sea bueno y que tus hijos y tus hijas no te odien, chicos, haz como te digo todos los domingos, cámbiate al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, aeronetpr.com, sea para el servicio de hogar, que es Home Fire, o sea para el servicio de negocio, que es Dual Net Access DNA. El mejor internet de Puerto Rico lo tiene la compañía puertorriqueña que lleva sirviendo a este mercado por más de 25 años y los presentadores de este podcast, aeronetpr.com. Llama ahora al 787-273-4143, 273-4143, visita aeronetpr.com para que veas sus ofertas y recuerda que con Aeronet puedes hacer todo el proceso de suscribirte por internet sin hablar con ningún ser humano. Haz como yo, cámbiate al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com, los presentadores de este puestos para el problema. Uy, estoy aquí. ¿Estás vivo, Jonathan? Sí, ¿estabas perreando con el pene allí en la Comisión del PNP? No, no, no. Estaba compartiendo con los amigas de Foundation for Puerto Rico. ¡Oh! Sí, ahora te invitan porque ya no está el lugar allí, so te invitan. Ahora, exactamente. Te invitan. ¿Lugar a hacer el Facebook Live? Pues, así te damos la vida. Mira, pero nada, de hecho, está agradecido. Era parte del comité del torneo de golf. Ah, ¿fuió parte del comité del torneo? Claro, chico. O sea, que ya tienes un rol en Foundation for Puerto Rico. No, 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 no. ¿No? No, no, no. ¿Vas a hablar de esto? No, 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 no. No sé si fue como un token negro. Ok, ok. Eso puede ser. No, bueno, pero Alan está allí. Por eso. Éramos dos, éramos dos. Ok, ok. Pero estuvo bien. El torneo fue en el mismo hotel donde es la Convención. Sí. O sea, que tú viste el montaje de la Convención. Y yo estaba, entonces estaba así fototeando, les enviaba fotos así a los cabrones penepo. Ajá. Aquí supervisando los trabajos donde Cachmelo va a jugar y eso. Ajá. Este. Creo que hay un torneo en la calle. Un torneo que Cachmelo es el que siempre lo presenta. Sí, sí, sí. Y se pone su camisita de los rings de golf, ¿te acuerdas? Ajá. Que parecía así, sí, sí. Que parecía como, como este, el señor sapo. Anyway. Exacto. Nada, eso fue ayer. Este, agradecido. Estuvo muy buena la actividad. Y, eh, pues luego tuve unas actividades extracurriculares. Así que le pido disculpas a los amigos del Zoom. Si no, ayer. Junto con el puesto para el problema. Estoy, sé que estoy castigado. Pero. Nos dejaste esperando todos en el Zoom. Pero. Pero la pasamos bien. Bueno, yo sé que siempre la pasamos bien. Pero. Tengo que decir lo siguiente. Ajá. La traición. No, espérate, antes de la traición. La traición en este programa. Ok, antes de la traición. La traición a la bancada. La traición. Ok. Judas. Antes de comenzar y yo, eh, hablar sobre la traición. Tengo que hacer una aclaración. Ajá. A nombre de, a nombre mío, porque metió las patas fui yo. Que fue. Que en el episodio pasado. Ajá. Identificamos al señor Mojica que había acompañado a Oscar Santa María. A que llevó a buscar a los chavos. A reunirse con el alcalde de Dios. Y que este Mojica era el popular que le hacía las operaciones a. A Oscarito. A Oscarito. Pues yo dije que se llamaba Armando Mojica. Pero no se llama Armando Mojica. Y a Armando Mojica, que sí lo conozco, me llamó esta mañana y me dijo, Canto de cabrón, yo no conozco Oscar Santa María, nunca me he reunido con él. Ok. Y averigüe, y se llama Emanuel Mojica. Ok. Así que le pidió disculpas a Armando. A Armando que lo cuchillaron. Que lo cuchillaron. Me dijo, y yo no tengo Facebook porque no tengo Facebook, cabrón. Porque yo dije, mira, yo... Ah, y tú buscaste a Armando. Y yo busqué a Armando Mojica, mira, aburró su Facebook. Cabrón, no tengo Facebook, mamá bicho. So, eh, te pido perdón, Armando. Y le explotaron el teléfono. Eh, le explotaron el teléfono. Me dijo, me lo han enviado como seis personas. Me cago en la madre, me cago en tu madre. Y yo, perdón, perdón a mi mamá. Mi mamá no tiene la culpa. Yo mamá tan, tampoco. La mamá de yo mamá tan, tampoco. Así que, eh, aclarado el asunto. Ahora, ¿de qué se trata la traición? Explica aquí. ¡Judas! ¡Judas! Es lo que hay. Este, mira nada, que de momento, el otro día... El miércoles. El miércoles. Que sabíamos que iba a pasar. Que venía un anus importante para la Liga del Baloncesto Superiornacional. Que era el regreso de los criollos de Caguas. Este, pues de momento cuando... Vamos al live. A mí me empiezan a enviar fotos. Mucha gente. Mucha gente. Pero... Kitín, Kitín, en Twitter se fue. Pero, pero... Pero mucha gente. Me escribió que... Que qué carajo era eso que Luis Herrero estaba presentando a los criollos de Caguas. Cuando era... Él es un líder de la bancada de los cangarreros de Caguas. Y decía, no sé de qué me están hablando. Pues déjame entrar. A ver qué movimiento estaba pasando. Y de momento veo el live. Y yo, mira. ¡Ah! ¡Qué cuchillero! Hace mismo fue. La bancada está indignada. ¿Qué era decir? No, no. Cuando yo salí de la conferencia de presa. Es uno de los puertavozos de la bancada. Está indignadísimo. Cuando salí de la conferencia de presa, el chat de la bancada tenía como 200 mensajes. Estamos indignados y hay sanciones que vienen por ahí. Ya me dijeron que no hay PAMA para mí en los primeros seis juegos. Los primeros seis juegos. Yo tengo que ir a centrar a entrada general en los primeros diez juegos. Nos vamos a poner las bolsas de basura. Ajá. Con la palabra Judas Luis. Ok. Eso va a pasar. Ok. Estamos pidiendo... Muñeca no quiere saberle a mí, dice aquí el chat. Muñeca, perdón. Hay una recomendación. Hay una recomendación. Digo, y esto aplica a todos los deportes. O sea, va a aplicar a pelota y a basura. No, no. Me meten en el béisbol. Ahí sí que no. Ahí sí que no me meten. A grejeros son que a grejeros. No. Entonces la cosa es que... Y en pelota es más. Porque ese es más. Hay la rivalidad. Ahí la rivalidad. No, no. Pero ahí sí que no. Ahí sí que no. Ahí sí que no. De nada. La cosa es que hay una recomendación. Ajá. Se va a llevar al pleno y creo que se va a aprobar. Ok. Me odio. ¿Cuántos votos tiene? Entre... Lo tiene todo. De hecho, había un chiste que Gabriel Labor le puso en Twitter. No, no. Fue Lama. Que puso que las sanciones a Luis iban a llegar antes que las sanciones al PP. Muy probablemente. Pero no, las sanciones al PP llegaron antes. Sí, 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 sí. Ajá. Pero entonces, lo que sí hay una recomendación, y esta recomendación yo la secundé, es que entregues todo tu merch de Santoro. No, no. Eso no va a pasar. Y lo pongas a disposición de la bancada para una actividad bien eficaz. Eso es lo que estamos... Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No, no, no. Pero vamos a hacer pancartas. Se van a hacer stickers. Se van a hacer... O sea, es con tu cara. Está ola aquí, que tiene su voto, dice aquí también. Nada, todo lo que pasó, yo no sé si lo habíamos anunciado aquí, que uno de los apoderados de los crios de Caguas es mi tío, John Herrero. Ajá. Y pues, tío John John me escribió, y me dijo, mira, puedes ser el maestro ceremonia en la conferencia de prensa. Y yo le dije que sí. Eso fue todo. That's it. No hay nada más. Y nada, vamos a tener a John John en el... ¿Pero tú vas a volver a la bancada o no vas a volver a la bancada? Claro que voy a volver a la bancada. Porque hay un voto para exclusión. Cangrejero de por vida. Por suspensión, suspensión. No, no, no. Mira, entonces, ok. Tú eres el maestro ceremonia. De la conferencia, that's it. Ok. ¿Y dónde fue la conferencia? ¿En el doble 6? En Tijuana, de allá de acá. ¿Ya no hay doble 6? Yo creo que ya no hay doble 6. Eso hubiese sido más home brand. Hubiera sido mejor, sí. Pero fue en Tijuana. En Tijuana, de allí en... Y hubiesen consultado con Miguel Cotto, porque Miguel Cotto conoce muy bien a los dos. Las Catalinas, está el shopping de Las Catalinas. Al otro lado hay un chopicito que es más reciente, que es más pequeño, ahí en ese Tijuana. Ah, pero yo creo que era un doble 6 ahí. No, doble 6 estaba un poquito más acá. No, estaba la número 1. Por la piña, por la piña, por la india. Entonces, la conferencia vio a Willito. Estuvo allí, sí. ¿Por qué Willito fue con una gorra? No, bueno, pues se la dieron. Ah, porque le dieron una gorra allí. La gorra de la... Tío, ese es un logo, lo que me dicen es que es un logo provisional. Que lo hicieron para tener algo, pero que ese no es... No es el de Cleveland. No va a ser el de Cleveland. No sé, a lo mejor es el de Cleveland. ¿Por qué Cleveland no? En aquel momento Cleveland estaba pegado. Eran los duros, o sea, si hiciera... En el 2004, el último de los uniformes de la Cleveland. Era la sede de Cleveland. La sede de Cleveland. Y literalmente era el uniforme de Cleveland. O sea, era de las Cavaliers. Exacto. Pero, que fue el del año de LeBron James. Correcto. Cerca de los de LeBron James. Cosas bien trademark. Correcto. Pero nada, anyway. Ajá, entonces, ¿vas para allá? ¿O no vas para allá? No, no, no. Digo, no sé. Si mi tío me pida que le ayude con algo, pues a lo mejor le ayudo. El consultor, la agencia de publicidad. Pero no creo ni siquiera porque ellos... O sea, ese equipo es de Ricky Elias y ellos hacen marketing. Ellos no necesitan agencia de publicidad. De hecho, entiendo que la gente que estaba allí como que montando, los que escribieron, me escribieron los Talking Points, o de esa gente, era Corillo o de Red Ventures, o del banco este digital que también están lanzando ahora. Ajá. Que escuchan el podcast, de hecho. Te mandaron saludos. Saludos, así que nada. Entonces, el martes... Eso del banco está bueno. Quiero hablar con... Vamos a ver si podemos colinar con ellos para traerlos. El episodio de la semana que viene, que grabamos martes y se publica miércoles, vamos a ver a la John John, a un de los coagulados de los criollos, para hablar de eso. Y también vamos a grabar con él el exclusivo del mes de agosto para el Patreon, que no lo hemos subido, de Airbnb y Real Estate, porque él se dedica a eso. Después de que se retiró de Red Ventures, básicamente... Ahí fue que hicimos el party de Hacienda Pitorro. Donde te rompiste la cosa. Exacto, donde me rompí los dientes que me puse... De hecho, me pusieron la corona, los dientes que me rompí en el crimen July del año pasado, me pusieron la corona. El patróncito Dr. Varela, saludo al Dr. Varela. Dr. Varela, sí. El viernes pasado. Tuve una semana con... De hecho, tuve... Tengo una cita con Dr. Varela ayer y llame así como a la una de las tardes. Oh, disculpa, por favor, cámbiame la cita. Pero son cosas que pasan. Disculpa, señor Varela, Dr. Varela, patróncito. Voy a la semana que... No sé, creo que... Tú me pediste que te dejas... Sí, no, pero ya la conseguí, pero la tuve que cambiar porque pues estaba en unas condiciones que tenía... Y ya para cerrar este tema, lo único que quiero decir es que somos cangrejeros de por vida. Ajá, esas son tus expresiones. Pero si Caguas gana, no pasa nada. O sea, que ese es como yo, que soy el gigante del equipo B. Sí, o sea, digo, la sangre pesa, puñeta, es mi tío. Es como que lo compró un tipo random, lo compró mi fucking tío, pues claro que sí, si me pide ayuda. ¿Dónde van a jugar? Van a jugar en la Royal Mendoza. La cancha de Notre Dame de Caguas tiene más capacidad que la... Van a jugar en la Royal Mendoza ahora y nada, le preguntas el martes si hay cuáles son los planes de jugar Sol Aves Ares y qué va a pasar ahí. Digo, pueden jugar en el estadio. Poner una cancha en el estadio. Lo que pasa es que yo no sé si el BCN te deja jugar al aire libre. Ah. Lo han hecho a veces, juegos especiales. Pero yo sé que en el Bison hay unas fotos famosas de un juego en el Bison. Sí. De los 60 o 70. No, pero en el Bison se jugaba ahí. Se jugaba ahí y los cangrejos jugaban en el Bison. Antes se jugaba en el Bison. Sí, sí, sí. Lo que pasa, pero no... Es verdad, yo creo que permitirían jugar... No creo, no creo. O sea, puede ser uno... O una exhibición o un jueguito con la cosa especial del reggae. Sí, pero no creo que lo que querían. Además, le van a dañar ahí el estadio y las pedritas que pusieron alrededor del estadio. Bueno, viste que ya pusieron la pantalla gigante. Oye, Miguel Romero. Don Miguel, Don Miguel, Don Miguel. Este es su equipo de comunicaciones que yo sé que son... Yo conozco a algunos de ellos y son... Mira, aquí dice Saúl que antes del 72 todos los juegos del 70, los juegos del BCN eran outdoor. Y eran afuera, afuera. Este... Don... Miguel Romero, ajá. Qué bueno que nos puso la... Qué bueno, porque de verdad que eso está, cabrón. Mirar los juegos de bíscola allí. Yo sé que ya está metiendo chavitas que en la infraestructura eléctrica, bajame la cóndola de arriba y todas esas cosas. Pero, Don Miguel, mire, no haga los lives así. Porque yo no sé ni lo que estaba pasando. Él estuvo como... Mandó un live. Aquí estamos. Y estuvo 10 minutos hablando. Y yo, enséñame el fucking estadio. Yo quiero ver la fucking mejora al estadio. No me enseñes tu cara. No me importa. Y, by the way, tiene cuadrado a su equipo de... de achichincle que le escriben comentarios positivos y todo el mundo le estaba escribiendo a un gobernador 2028. ¿Ah, sí? Sí, yo veía y decía, adiós. Y entonces entraba a la página que escribía el gobernador 2028 y decía, este es de San Juan. Mira, este es de San Juan. Esto tiene que ser PNP de San Juan. O sea... Tiene que ser empleado público. El fototal estaba... Gobernador 2028, gobernador 2028. Así que... Mira, a ver. Barreta la llego porque... Digo, whatever. Vamos. Vamos a entrar al PNP. Vamos para la palma. Vamos para la palma. Este fin de semana es Palma Day, es Palma Weekend. Obviamente, la primera imagen que nos llevó fue Jago entrando a... Vamos a ver. Vamos a ver el video. Jago sabe hacer las cosas y llamar la atención. Este video es cortesía de nuestro amigo Noti Juan, ¿verdad? No. Este es de la página misma de Jago. Ah, este es de la página de Jago. Y, de hecho, el audio del video, cuando está allí, hay una señora que dice, ¡Guau! ¡Qué show! ¡Guau! Pero negativa o positivamente. Yo creo que era como sorprendido. Ok. Como sorprendido. Pero, este... Ella lleva un caram allí al hotel. Una corrección, este hotel no es el Westin. No, no. Este es el... Lo que era el Trump. Exacto. Lo que era el Trump. El que inauguró Aníbal con Trump. Exactamente. Ese es. Y este hotel, el diseño de este hotel es como más tropical, más abierto. Sí. Por eso es que se ve como que tú puedes ver todo. Sí, creo que son varios edificios. Varios edificios, y qué sé yo. Este hotel se ha llamado, en un momento se llama Acuario, en otro momento se llama... Y ahora está... Está bueno, está bueno. Está recién renovado, lleva como un año renovado. Y es de la marca de Hyatt. Es Hyatt. Es Hyatt. Por eso es que hay un poco de confusión. Exacto. Aunque hay gente quedándose en todos los hoteles, pero, porque este hotel no es tan grande tampoco. No, no es tan grande, no. Pero, pero usualmente el PNP celebraba su convención en el Westin. Exacto. Pues este año lo hicieron aquí. Pues llegó allí, eh, llego. Lo que me percato es que había un con de promoción en el, en la cosa esta de... Camino. De camino para allá, que eso es usual, eso es normal. Y a mí me llama la atención porque hay una imagen de un camión que eso es como que ahora The Thing... Pulgón grande, parqueado en la esquina de la carretera. Exacto. Y que recordemos que eso fue un fact. Javier Aponte de Almado. Y el hermano, ¿verdad? Y el hermano tuvieron una pendejada porque él cogió y puso unos furgones y el hermano cogió y se los tumbó. Porque el hermano decía que estaba en territorio, en territorio municipal. Sí. De nuevo, siempre... Me encantó estar en un San Givin. Esa familia es bien linda. Esa familia Aponte de Almado. Esa familia es muy linda. Mira, entonces nada, vamos a ver esta foto porque cuando estamos de camino para allá, ajá, mírala ahí, vemos a Jago y vemos una foto con este candidato que se llama Díaz Venga o Vanga. Díaz Vanga. Que está aspirando a senador. Por adhesivo. Entonces está el fulgón y dice Díaz Vanga, senador y Jennifer, gobernadora. Con los que sí. Con ellos sí. Y con ellos sí me llama la atención porque con ellos sí es lo que hemos visto en algunos... El fototal de... De Jago. De Jago ha puesto en sus Instagrams cuando suben fotos algo así como en esa misma línea. Ya. Y también hoy empezó a correr un jingle que ya parece ser un jingle oficial. Ah, tú me lo enviaste. El viejo de Jago hace varias semanas que Angel Rosa lo puso en cacú y no era el jingle del 2020 el que corrió. Pero ya esta mañana empezó a correr un jingle con el slogan que ella dice ya pronto ¿cómo es lo que ella está usando ahora? Y o sea que algo está pasando parecería. Sí. Y te voy a decir varias cosas. Fue a la convención pero estratégicamente lo hizo y lo hizo bien hay que decirlo. Primero llegando con el Canan se robó el show. Allí estaba Pipo con su montaje que estaba lo más lindo hay que decirlo está bien. El montaje y la entrada y las chucherías que están dando y eso pero oye llegando hoy con el Canan ya le robó el show por lo menos el primer día. Pero entonces ¿qué dice? Yo voy a ir al directorio el PNP el directorio que es el órgano rector de... El Jedi Council El Jedi Council del partido pues iba a arrancar la convención con una reunión del directorio. Esa reunión fue por la mañana hoy ya está ahora estamos grabando son casi las 3 de la tarde de viernes ya se va a haber terminado pero esta es la hora que menos gente hay en la convención porque de hecho si usted reservó para el weekend pues usted está haciendo check-in hoy así que probablemente usted va a llegar al hotel a las 2, 3, 4 de la tarde y hoy viernes no hay nadie movilizando o sea va allí los que quieren ir a janguear y los que se van a quedar pero no hay guaguas de municipio o sea que ella llegó hoy entró en su canal se robó el show fue a la reunión se tomó una foto en la mesa presidencial que está él está ella el gobernador y Carmelo el secretario general hasta hoy porque exacto no si ya no es ah ya no es secretario general no vamos a contar ahora ah ok ok bueno entonces le pregó el puesto hoy ok y entonces tú estás a las 2, 3 horas y se va y no vuelve y creo que entonces no le veremos más el rostro en toda la convención pero ella pudo haber dicho fui estuve allí no pueden decir que me huyí y si era papalguera a janguear con Jovín el fin de semana no yo creo que se va a quedar en River Grande porque hay movimientos hay movimientos para el área del Westin falta poco eso es lo que falta poco hay movimientos hay movimientos para el área del Westin ok para las picubas y todas esas cosas allí he visto unos movimientos raros ok me llega de información parece que se van a quedar por allá hasta que hay una convención B yo no sé si hay una convención B pero me imagino que ya hará un pario o algo por allá ok pero ella sí va a ir hay como otro evento mañana y hay otro evento el domingo ok no sé cuán coordinado este elemento de mañana porque mañana se espera que Ricardo Rosselli aparezca allí exacto y esa es la sorpresa que sí porque Bea va a estar allí Bea va a estar allí pero ella no quiere que ella lo que el team J no quiere coincidir con Ricardo ok a lo mejor ella vuelve el domingo que el domingo lo que hay es la junta estatal la junta estatal que es el organismo intermedio que debe tener como sí porque después hay son trabajos por el día piscina por la tarde y por la noche es party exacto eso es básicamente el tiburón fest el tiburón fest el tiburón fest es hoy es hoy sí sí el party del tiburón es hoy que entonces importante parte de lo que va a hacer el tiburón fest es que él va a llegar con su plancha de todos los senadores ah sí y por eso ese rey ese que el Díaz Vanga el Díaz Vanga no es de la plancha de ah por eso es que entonces está pasando esto es la cosa pero es que se ve coordinado es lo que te quiero decir o sea tú no gastas esta cantidad de dinero que tú gastas en una pancarta como esta que te puede haber costado esos cinco mil pesos no sé quizás bueno con el 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 más o menos más o menos tres mil cinco mil pesos sí 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 y se ve coordinado porque esta no es la única imagen que hay de ella en toda esta porque hay dos Dwords también cuadraditos en los post pero eso es más barato eso tú puedes comprar mil Dwords cincuenta Dwords como por mil pesos pero aún así aún así la estas imágenes si se ven que son colinas o sea me da la impresión que aquí lo que está pasando es que ella le dijo a un par de gente que pueden ser su plancha le dijo mira yo no voy a hacer nada pero si tú me quieres poner como candidato de la gobernación no te voy a desautorizar no te voy a desautorizar porque hasta el día hasta esta hora ella no ha dicho nada de eso no digo y obviamente usted está escuchando este domingo pues ya habrá pasado muchas otras cosas que no sabemos así que en el episodio del miércoles pues vendremos con un post-mortem me llamó la atención porque ayer obviamente de estas casualidades de la vida porque yo estuve en ese hotel ayer en el torneo de golf so pues vi el caravanal de fotos tal y de pancartes y Marisita con las fotos Marisita tiene que dejar de usar los filtros que no se parece en verdad no se parece estos son en la misma foto del 2020 también y entonces era como que caballita o sea más respect tú sabes como que no pasa nada malo como que la gente quiere saber quién es usted no quién es usted hace 6 años anyway la cosa es que me llamó la atención que el doctor Rodríguez Mateo que es el director ejecutivo de la municipal de AMSCA tiene par de billboards allí pero él fue senador claro y fue alcalde Salinas bien pero sin candidatura sin candidatura sin candidatura sin candidatura yo creo que él va para el senado porque él fue senador del distrito de Guayama si mi mejor carrera era por acumulación no sé no sé y de hecho yo creo que él corrió en el 2020 en algo y perdió en primaria y perdió en primaria por eso él se cambió de distrito de acumulación exacto porque él pierde el senado el distrito de Guayama si no me equivoco en el 2016 aquí está mira dice aquí que Angel Colón nos dice que corrió por acumulación y perdió eso fue ahí están diciendo exacto que sí él siempre ha querido aspirar parece que le gustó el guiso de ser senador así que en esas estaba y qué más viste no viste nada fuiste al hotel como tal o te quedaste todo el tiempo no fui al torneo fui al de esto y fui al hotel vi el hotel del montaje estaba cool ok o sea entraste al hotel y viste todo el set up y toda la cosa y adentro hay bus y pendejases quién tenía bus montado allí Johnny Mendes no tenía bus no lo vi no lo vi Tommy me imagino que había un bus allí grande y Jago no tenía bus Jago no tenía bus ok Jago no tenía bus pero parece que lo de Jago va a ser más táctico como lo que hizo hoy con el canal mira estoy mandando a ti dos fotos aquí papito para que me las monte porque hubo el vieja changa challenge el vieja changa el cashmelo golf challenge vamos a ver vamos a ver y con carmelo tengo que decir está bien pero o sea están bonitas las camisas sí 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 pero que vieja changa que es una persona joven de nuestra edad pues está más conservador que carmelo carmelo se fue ahí pero carmelo le gusta estar tropical y olín eso es parte ponme la otra uuuh mira el swing coño carmelo mejor swing que echar barclay bueno mejor swing que yo actualí pero tú acabas de empezar en el deporte no no yo llevo un tiempito pero 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 sí mira mira el swing ok este así que estamos ese fue en el cashmelo en el cashmelo golf challenge este este no te dice aquí que carmelo parece un bolitero no sean así no sean así no sean así está mejor que la camisa de de la del año pasado si la del año pasado si la del año pasado que estuvo cabrón es verdad este pero bueno y el sol estaba duro o sea el calor estaba digo yo sé que yo vi un poquito hoy pero el sol estaba duro no pero ayer fue un día duro calor también cuando jugaste sí explica tú también claro claro entonces hay una hay una hay una me llegó otra foto que este que hay un people gold card ah el people gold card si eso ocurrió ayer ese el people gold card este porque le han dado duro al merch este eso es cari si eso es cari eso es cari porque le ha dado duro al merch pero eso siempre en las convenciones se estila no las políticas cualquiera o tú puedes comprar el keycard el tú puedes comprar la tarjeta de los cuartos la llave de los cuartos tú puedes comprarla si tú vas a mida a la comisión de mida o lo que sea al colegio de abogados usualmente y la tarjetita tiene un auspiciador y tú lo pagas yo recuerdo que en una del ppd el auspiciador fue Jolés Suárez me acuerdo ay dios mío este mira mira este es el people gold card ese es el keycard de los cuartos el people gold card oye la people card está que pasó tengo que decir que esa foto del gobernador es nueva esa no es foto vieja ajá se nota la diferencia que ya no hay personal trainer sorry sorry tenía que decirlo diablo que cabrón sorry 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 comentario gordofóbico diablo que gordofóbico se nota la diferencia que feo que feo te quedó eso que feo que feo entonces o sea me gusta mira 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 ese es el check in el paquetito de check in entonces te tienes tu tarjetita ahí con el pnp y no sé si te fijas ajá que el logo del pnp no la palma ajá las letras pnp ajá si te fijas la n la hicieron chiquita si y las dos p porque pp pedro p el bici claro o sea obviamente subliminal claro porque el pnp nunca había presentado ese loguito así claro claro o sea que pero me gusta me gusta para dejar claro me gusta el people card está bonito está chévere así que ya obviamente tenemos un pavacar no sabemos cómo se ve pero pueden coger ideas para hacer el pavacar sí y este la people card eh mira eh pues donde te quiero empezar bueno eso eh con la pava no deja la pava para después de la pausa vamos a hablar de los donativos vamos a hablar de los donativos ya que estamos ya que estamos hablando de convenciones y de primarias pues hoy el nuevo día eh ponen portada eh que de hecho nosotros fuimos los primeros que empezamos a hablar de Chavito eh bueno pero está bien de recaduación electoral pero está bien pero está bueno porque nos puso números de todos lados esencialmente eh pues ponen portada lo que dicen los informes de los recuerden que el bizcochito ripor del domingo en el patreon de los reportes para problemas eh nosotros le pusimos eh varias cosas que interesantes de los informes de Contralor exacto que habíamos hablado de los chavitos que el people tenía y todo ese tipo de cosas y un par de cositas más pues hoy eh el 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 nuevo día pone todos los recaudos de los principales candidatos de todos los partidos los que los que han dicho que quieren aspirar a la gobernación o que pudieran aspirar a la gobernación y también incluyen a la comisión de residentes obviamente la comisión de residentes los informes son en el FEC en el Federation Commission los demás son aquí el contrato electoral y pues para sorpresa de nadie eh el gobernador Pedro Pierluisi le está dando una tunda asquerosa a todo el mundo este tenemos la gráfica del nuevo día ahí eh ok vamos a ver que dice esencialmente Pedro Pierluisi los ingresos ellos ponen los ingresos completos desde el 2022 pero a mi no me interesa vamos a poner de abril de abril de este año a junio del 2023 ok en ese segundo cuartel del año el gobernador levantó 800.587 pesos a Tuquiti eso incluye su cumpleaños que fue en mayo verdad si no me equivoco si y gastó 305.523 que ese fue el informe que nosotros hablamos el domingo me imagino que de esos 300.000 gran parte del gasto fue el cumpleaños el hotel el ballroom el gasto un montón en lo que habíamos hablado era que el gasto un montón en alojamientos en los alojamientos si que me imagino que incluye el certificado el eh las cosas estas del del ballroom y que se yo aunque yo estaba viendo el particular obviamente porque como Estefán a veces no duerme pues me levanté y vi el informe completo y tiene un montón de gastos de hospedaje o sea quedándose él en el o alguien se está quedando en el esto en hoteles caros eso es una ahí está está bien eh no y a veces si el gobernador viaja a un fundraising o algo de los demócratas o algo así eh eso obviamente no lo puede pagar con fondos públicos pues lo puede pagar con el comité de campaña ah pues puede ser puede ser que sean esos gastos no hay un ok está bien no hay nada con eso entonces eh al final al 30 de junio del 2023 el gobernador tenía en el banco 2 millones 934.646 billetes recuerden algo importante de la ley electoral puertorriqueña claro si hay primaria no aplica pero la ley electoral en puerto rico los candidatos a la gobernación eh tienen financiamiento público usted puede levantar hasta 5 millones de dólares y cada dólar que usted deposite en una cuenta de banco en Hacienda el departamento de Hacienda le abre una cuenta de banco el gobierno le machea un peso o sea que por un peso que usted deposite el gobierno le da un peso para atrás eh hasta 10 millones o sea usted puede poner hasta 5 y eh el gobierno le da hasta 5 así que si Pedro Pelici no tuviera primaria si no tuviera él técnicamente pudiera ir el primero de enero del 2024 si tuviera ya los 5 millones en el banco o lo que tuviera y ir a Hacienda y decirle aquí tiene 5 millones y eso automáticamente se convierte en 10 millones y no tiene que levantar más chavos ok pero obviamente si tiene primaria no porque para primaria no hay financiamiento público para primaria tú tienes que correr con eso entonces sería luego de la primaria que está ese pareo uno a uno yo presumo ningún gobernador bajo ese esquema ha ido a la reelección ningún gobernador incumbente porque Alejandro El Chapadilla más o menos tenía esta cantidad de dinero como para esta altura el partido popular hizo una convención en octubre del 2015 que fue la última convención yo creo que la última convención que ha hecho el partido popular porque Bernier no hizo convención ni Charlie tampoco y el plan porque nadie pensó Alejandro no iba a tener primaria el plan de esa campaña incipiente a la reelección que duró dos meses era ese era básicamente nosotros terminar el mes del año 2015 con 5 millones de pesos en el banco para en enero del 2016 duplicar eso y básicamente tener la recaudación del candidato CTI y simplemente enfocarse en ese 2024 en levantar chavos para el partido Ricardo Rosselló iba en ese camino también obviamente renuncia en el 2019 renuncia como con dos y pico millones de pesos en el banco Wanda Vázquez pues no cuenta y ahora sería Pierluisi técnicamente hubiera podido beneficiarse de eso pero si tiene primaria contra Jennifer pues no así que le tocaría gastarse esos chavitos así que eso es en cuanto al gobernador entonces pasando a la pava la pava es interesante ¿por qué gente? porque la pava tuvo su proceso de primaria interna por la presidencia durante todo el primer semestre esa primaria fue en mayo así que de enero a mayo Jesús Madero Ortiz y Luis Javier Hernández y Carmen Marlonado que no la ponen levantaron dinero para esa primaria Jesús Madero Ortiz levantó esencialmente poco más de 50 mil pesos más o menos levantó 17 mil 453 de enero a marzo no menos y 7065 de abril a junio o sea que levantó 24 mil pesos y gastó casi 30 mil o sea que y terminó el periodo al 30 de junio con 5 mil 984 pesos that's it eso es lo que tenía el Black Cat en la cuenta al 30 de junio del 2023 no creo que tenga mucho más que eso Luis Javier Hernández que te regañó esta semana por decirle ¿cómo fue que? Villalba Power por decirle Villalba Power pues pues Luis Javier Villalba Power está curioso porque él tripeó el crofitero no le molesta y no y que él contestó un video el video del bailando ajá él le dio reply en la cuenta de nosotros ah no lo vi ok bueno pues está bien pues Villalba Power que era lo que más o menos uno había entendido lo que yo la información que habíamos dicho aquí levantó de enero a junio 170 mil dólares levantó para su campaña la presidencia del PPD y gastó esencialmente 170 mil dólares más o menos y terminó con un balance negativo de 1.009 así que terminó sobregirado al 30 de junio del 2023 Baby Dalmau levantó sus chavitos también tiene 106 mil pesos achocados ahí en la cuenta de banco Charlie Delgado tiene 55 mil 763 pesos achocados en la cuenta de banco pero gran parte de eso es balance que él tiene ahí desde 2020 que los tiene ahí y levantó este año lo que ha levantado son 11 mil dólares Tatito Hernández que siempre levanta bastante y gasta poco tiene 153 mil pesos en la cuenta de banco y Zaragoza tiene 17 mil pesos o sea que esencialmente los más que tienen en el PPD son los presidentes legislativos que es lógico pero ninguno tiene mucha cantidad de dinero o sea están todos sobre todo comparados con Pierluisi están bien bien atrás Juan Dalmau solamente tiene 27 mil pesos en la cuenta de banco levantó 26 mil en el segundo quarter de este año gastó 27 mil interesante en qué habrán gastado esos chavos yo sé hay muchos gastos de salario ah ok o sea Juan Dalmau esencialmente está cobrando de ahí él se está pagando salario él se está pagando salario y alguien él tiene como dos él y otra persona más y lo que más gasta donde más levanta el PIB es en el partido en el partido y los comunidades municipales que le envían como una remesa exacto que le pagan al partido Manuel Natal tiene 737 pesos en la cuenta de banco yo creo que un pesito de eso es mío un pesito de eso es tuyo que lo diste para Taché No me lo devolvieron así que ahí está César Vázquez 6 mil pesitos en la cuenta de banco y esencialmente esos 6 mil pesos son transferencias que él se hace él mismo se hace o sea que él se paga todo Joan Rodríguez Bebe 15.697 también poquito dinero levantado levantó 8.800 en el primer cuadro el 3.500 en el segundo esa me sorprendió a mí también a mí también evidentemente no está haciendo esfuerzo de levantar dinero porque si estuviera haciendo yo creo que ella tiene capacidad de levantar mucho más sobre todo entre su fan club claro pero bueno y el fan club ha estado activo en estos días porque hubo reuniones hubo como una convención libertaria o algo así un libertario fest de Chile los trajeros los trajeros los pájaros estos entonces ahí fue todo el mundo de ese corillé de siempre estaba hasta Sobrino hasta Sobrino porque Sobrino es es dignidad curio sí él es el libertario dignidad curio sí entonces pues Sobrino va a votar mixto en la papeleta legislativa porque va a votar por Joan corre y va a saber cómo buscar y va a saber cómo buscar exacto pero la cosa es que me llama la atención porque hay una foto que está Joan Eliam que es la la economista la economista que es director ejecutivo de su oficina Nora Adanora Foquito y el chileno pájaro y hay otra foto sin el chileno y con ellos y me está curioso porque me da la impresión que eso es la plancha porque sabemos que Foquito está cotecateando con una candidatura para el 2024 o sea que y Adanora dijo que va para la gobernación Adanora va a cuchillarle a en primaria o en asamblea contra César Vázquez o sea que vamos a tener eso ahí también nosotros tenemos esencialmente el año que viene tres primarias grandes exacto los populares probablemente la palma ajá y dignidad pero también por ahí aparentemente según entendí habrá primarias en Víctora Ciudadana pero no para la gobernación no bueno a menos que se inventen como hicieron te acuerdas porque hubo una primaria para la gobernación no pero acuérdate que ellos van en alianza con Dalmau si pero te acuerdas que el año pasado uno fue primaria fue asamblea la taína con la taína la candidata como se llaman los no taínos los no taínos que retó al húgaro y le leyó el padre nuestro taíno que retó al húgaro por las entrevistas era cuchillazo limpio porque tampoco era que fue Bolín si si así que el húgaro le pasó el rol en la asamblea y por último que la ponen interesante el nuevo día en vez de poner a Jennifer abajo de Perluisi la dejó para el final la comisionada residente al 30 de junio tenía 518 mil 373 obviamente ella ahora en el mes de agosto hizo su cumpleaños esos números de cuánto levantó en agosto nos entraremos luego de octubre pero aún en el mejor escenario posible de que la comisionada vamos a decir que levantó un millón de pesos y gastó 300 mil que le añadió 700 mil pesos en cash a esa cuenta de banco de todos modos está bien atrás contra el gobernador Perluisi así que por lo menos la primaria del dinero tiene un claro claro ganador que el negrito de puerto rico el negrito de puerto rico el problema con el negrito el problema no lo que esos números te reflejan es que el negrito de puerto rico no ha desacelerado su rate de recaudo no no claro que no al revés y ahora es que estamos en la época de levantar y para eso los gobernadores se supone que parte no los gobernadores los incumbentes en general parte del poder de la incumbencia es que tú debes dar una palla en los recaudos se supone que tú usted o sea incumbente que levante menos que su opositor incumbente que muy probablemente va a perder una elección o sea el dinero no es todo es verdad tú puedes ganar una elección gastando menos es cierto es cierto y yo he ganado elección con candidatos que gastan menos que su oponente bueno es Jesús Manuel Jesús Manuel es una esa no la trabajé yo pero Aguadilla por ejemplo nosotros gastamos sustancialmente menos lo que gastó Yannis Irizarry pero usualmente también el que gana gana entonces mira mira quién es el nuevo secretario general del PNP mira quién es papo rudo ponme la fotito ahí del muchacho este ¿cómo es que se llama él? Irán Torres Montalvo nuestro ex secretario flamante de Daco no esa no es chico este es la una gráfica que dice Pipo busca refuerzo en la lucha libre Pipo busca refuerzo en la lucha libre este porque esencialmente Cashmelo renunció para irse a jugar el golf ok eso fue lo que pasó ok este ya a Cashmelo le toca ir a hacer campaña también también no no le digo pero sí sí le toca hacer campaña y en verdad lleva años con cojones como secretario general o sea desde el principio del cuatrenio o sea que te voy a decir algo yo creo que es una buena es un buen nombramiento un buen nombramiento es una buena movida porque irán fogoso pelión litigioso litigioso no le importa hacer papelones no le importa hacer papelones este sabe hablar de la cámara sabe hablar de la cámara yo creo que lo que aprende la lucha libre lo puede traer lo puede traer a la cara sí sí y Pipo tiene que prepararse para una guerra claro claro seguro así que pues me pareció una buena movida y le dan y le conseguen un guisito porque yo creo que eso es pagando este a él en el caso de él yo creo que le van a pagar so al secretario general sí claro sí le tienen que pagar porque él va a correr todo el partido y yo entiendo que él venía de estar con Miguel Romero yo entiendo que él hizo algo con Miguel Romero pero también él tuvo un puesto antes en el PNP sí no recuerdo de qué era pero él tuvo también un puesto ahí está Pipo busca refuerzo en la lucha libre qué bien muchachos qué bien muchachos obviamente tengo que ponerle con el camión a atrás fíjate yo creo que eso es gracias al póster de los PPP Awards el año pasado como la gente que sale en ese póster progresa bueno mira desde aquí salió el secretario con más puestos en la historia del gobierno de Puerto Rico que fue Cristian Sobriendo eso es así que dirigió yo no sé cuántas agencias eso es así no tenía más porque no había más pero si no se la daban este salió del poste salió Irán Irán salió del poste ajá ajá y ahora tiene un guisito vaya güey ya es mal que el poste ya lo tengo quedó chulo quedó chulo sí 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 tengo que marcarle el mío mira este vamos para la pausa vamos a la pausa porque vamos a hablar de la pava quiero hablar de Lugaro que regresaron los Lugaro Live ah los vi los vi regresaron los Lugaro Live este y de la exclusiva de PPP la nueva recluta de Víctora Ciudadana vamos a la pausa vamos a la pausa si todo esta discusión sobre el dinero en la política te hace sentir sucio pues vayas a bañar con los jabones de Don Gato bueno hechos a mano sin químicos dañinos ni detergentes elaborados con los mejores aceites naturales esenciales y aromáticos seguros para la piel pruébalos y siente la diferencia visítalos ahora en jabonera don gato punto com y recuerda que al utilizar el código PPP te llevas un 10% de descuento en tu compra búscalos en todas las redes sociales como jabonera don gato y vayas a bañar en jabonera don gato punto com y este próximo patroncito se lo enviamos también directamente a todos y todas los que están asistiendo a la convención del PNP porque es un restaurante que está localizado en el hotel donde está la convención en el Hyatt Grand Reserve está ahí adentro ahí en el hotel oh que cool invitamos a todos los amantes de la buena comida y la coctelería a que visiten el restaurante Néctar Néctar es un espacio donde se celebra y se comparte el amor y respeto por la cultura y la tradición culinaria puertorriqueña ubicado en el Hyatt Grand Reserve en Río Grandes Néctar ofrece una experiencia culinaria que combina el encanto de lo mejor de la tradición puertorriqueña junto con una gran variedad de coctelería contemporánea y si no dejan buena propina PNP nosotros nos vamos a enterar y los vamos a quemar aquí los vamos a tirar los vamos a tirar al medio así que los vamos a tirar al medio si estás por el área de Río Grande para una conversión de un partido político o simplemente de paseo date la vuelta por Néctar te esperan de miércoles a jueves de 5 a 10 de la noche y de viernes a domingo de 12 del mediodía a 10 de la noche y recuerda que si dices que vas parte de PPP y si dices que eres parte del Caucus Carlos Romero Barceló de PPP tienes un 10% de descuento así que ya lo sabes restaurante Néctar en el Hyatt Grand Reserve en Río Grande gracias a Néctar gracias a Don Gato gracias a Ironet y gracias a todos y todos nuestros patroncitos por hacer posible este podcast ahora de regreso apuestos para el problema mira a la verdad que yo me divierto mucho este hoy fue el Cachimelo Golf Challenge si pueden entrar a nuestras redes y van a ver la foto entonces mira antes de seguir de hecho los quiero invitar a que vean en el canal de YouTube de Ayuda Legal que quedaban con nosotros esta semana yo estuve participando del programa hablando sobre el tema este del condominio de Sol y Playa de los límites de la ley que se puede hacer que no se puede hacer y particularmente la percepción pública estuve ahí con Ariadna y con Verónica González Verónica de hecho es una experta en temas ambientales porque derechos ambientales desde que estudió Derecho es una dura en eso Verónica es de mi clase nos grabamos juntos y ella era yo creo que ellos crearon ella y Rafa ay Dios mío Rafa carajo a los viejos Rafa el de la salsa el hijo de de Tiel no no carajo Rafa el de Carmen Clave el de Carmen Clave sí este ellos crearon la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho Ambiental ANET ANDA 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 que ya existe y fue en esos tres años que nosotros estudiamos allá pues una dura y nada el programa está bueno y hablamos de un par de cosas pensaba una de las cosas que estábamos hablando era lo que el urbanista estaba haciendo de sacar las listas estas de de residentes que deben morosos que eso Rafa el cáncer no era de la salsa Rafa el hijo de Rafa y Rafa y Rafa y Rafa tú también San José es mayor que yo donde mi clase pero estudió y Rafa estudió en donde San José la independencia es Ignaciana o San José uno se esfuerza para que su hijo tenga la mejor educación posible yo me acuerdo que era titido cuando él iba allí a San José porque en las asambleas y las cosas que cantaba el himno americano él se sentaba no me acuerdo Rafa hijo pero Rafa padre se sentaba y era como que notable porque ese colegio es chorro cubano no solo eso que lees que Rafa que Rafa papá es gigante era gigante o sea es bien alto un señor alto o sea es que no es un tipo que o sea tú te vas a dar cuenta que es centro claro claro bueno vamos a hablar de la pava o quieres hablar del lugar dale con el lugar primero y deja la pava para el final y búscame un video hay una foto en las redes también Pepito de la de la nueva adquisición de Victoria Ciudadana pero te la voy a pedir ya mismo eh Lugar esta semana estuvo curioso sacó un Facebook Live hice un Facebook Live que es esto en 2016 algo así esto fue lo que lo que ella estaba diciendo me lo pones con audio porque quiero hablar específicamente de esta parte todos los días encuentro gente en la calle y la primera reacción es te quitaste tengo en silencio porque no lo regañaron te quitaste y tengo que decirle que me jode el te quitaste me jode el te quitaste porque el te quitaste suena a rendida y yo no me quite yo no me rendí yo estoy aquí como están ustedes todavía aquí luchando por este país lo que pasa es que yo estoy escobiendo donde creo que puedo ser más efectivo yo estoy usando la única vida que tengo para aportar donde quiero aportar y pues es una decisión muy mía y no le niego que tengo un alto sentido de responsabilidad con el país y que muchas veces siento que tengo que hacer más y que puedo hacer más y y le garantizo que yo voy a hacer lo más que pueda por el país desde donde sea que esté pero pero no no me digan que me quite no me quite es una decisión de actuar de determinada manera no de retirarme de hacer algo y pues yo creo también que los procesos requieren de un relevo generacional hay carreras que no son carreras cortas no son carreras de 100 metros hay carreras que son maratones cambiar el país es un maratón y yo no hubiese logrado lo que logré como candidata independiente si no hubiese sido por los que vinieron antes personas como Elio Figueroa partidos en el gente la primera vez que habla de que viene antes que ella estuvieron aquí porque sin ustedes no se lograba el número histórico el país no había visto más de un 5% para un candidato que no fuera los nuevos por los azules desde el 76 desde el 76 que el PIX sacó un 5.76% y nosotros en una candidatura independiente logramos 11.3 estaba leyendo porque tenía como unas notas y un pronto y el Trump no estaba rambling no estuvo rambling porque esto dura un montón pero requieren de esfuerzos continuos y de un relevo nacional no de figuras que aparen los procesos y no existan un leque entonces llama la atención porque esto obviamente pues abrió toda se fue reabrió reabrió revivió las pasiones ajá ajá porque entonces que la iglesia lugarista es sólida correcto de hecho en el live de él ella se ve que ella está conteniendo el llanto o sea como que estaba haciendo cucharitas sí sí como que parece que se emocionó y oye puedo entender el cariño de la gente este pero estuvo curioso porque columna corta hace un live después al otro día obviamente a columna corta eso le da sed de los rápidos y le zumbó le zumbó le zumbó como entre como que te quitaste para ganar chavo y que él ha tenido chavo y que él no ha tenido chavo y que él está jodido sabemos sabemos que te van a quedar en la casa lo sabemos paga 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 que te van a embargar entonces este pero me estuvo curioso el timing me estuvo curioso la reaparición que coincide con las visitas que está haciendo Víctor Ciudadana en estos días no sé no sé pero ya está dejando claro ahí que no va a correr eso ya dice ahí pero esto lo hemos visto el pueblo me lo pidió digo hay tiempo hay tiempo de que cambie de opinión el pueblo me lo pidió recuerden algo que Víctor Ciudadana abrió ya el proceso de precandidaturas de que la gente que quiera aspirar a los puestos tienen como una no una convención como un taller un taller y han habido unos visitos en estos días de Víctor Ciudadana y a nosotros el agente 00 Victoria el agente 00 del caos de Alejandro Aluguero ajá tenemos la foto tenemos la foto la habíamos publicado en nuestras redes ya habíamos publicado en nuestras redes pero estuvo curioso porque en Naguabo esto fue un estudio en Naguabo que yo entiendo el coordinador nacional ni ha ido a todo Puerto Rico pero se entiende que el coordinador nacional se va a enfocar en San Juan se va a correr para el Cali San Juan así que me parece interesante que esté pasando un día random de semana en Naguabo pero ok en Naguabo ajá que es otra ciudad de Dios ajá correcto la alcaldesa ahí es de Dios pero es dura sí 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 es popular y de Dios es de Dios sí sí y activaxi entonces vamos vamos a ver la foto porque en esta foto nos llamó la atención que Carmen Yulín Cruz estaba en Naguabo detrás de Manuel detrás de Manuel sentadita ahí detrás de Manuel Natalia detrás de Manuel esto me estuvo curioso ya ven ya encontrándose quien la recogiera porque recuerda que Carmen Yulín yo no sé si fue este año pero hace hace un tiempo hizo una conferencia en la TNU donde anunció que se iba al Partido Popular pero no dijo para dónde iba y tampoco hubo gran reacción de parte de otra gente diciéndolo vente para acá ella en el 2020 ella Víctora Ciudadana le pidió que se uniera oficialmente al partido le pidió que corriera incluso yo creo que si ella hubiera querido le hubieran dejado que corría para gobernadora por Víctora Ciudadana y a lo mejor el lugar ocurría por otra cosa ella rellazó y hizo el papelón que hizo en la primera del PPD y sacó lo que sacó que ha sido la peor campaña electoral ever en la historia además que levantó como 10 mil dólares en la historia de los candidatos de todos los partidos patético debe unos chavitos Julín por qué se apagar Julín ah que eso fue mentira un chisme ella quería cerrar el comité y el control le dijo no puede cerrarlo es que a ti que no pague las dedos no puede cerrarlo claro bueno pues nada la cosa es que ella hizo ese anuncio en el Ateneo y nadie lo nadie la recibió en ningún sitio ella no había ido a ningún evento político de Víctora Ciudadana no ha ido a las asambleas no la hemos visto activa en ningún lado tampoco en el PIB no creo que en el PIB tampoco la quieran recibir pero ahí la vio con Manuel ahora mi pregunta es Manuel la invitó o ella le cayó eso es lo que no sé eso es lo que no sé pero me han dicho que las han visto en otras actividades sí no sé no sé digo recuerden que ahora esta gente está en cambio trascendental en su ellos están ampliando lo que es la definición de la alianza Manuel estuvo con unas iglesias en estos días o sea ellos están como que buscando más allá de la alianza PIP este Víctora Ciudadana están ampliando la cosa lo que me está curioso es que no el tiempo sigue corriendo y como que no hay no se ve qué es lo que va a pasar y se han cuchillado o sea se han cuchillado claro y se cuchilla cada rato por ejemplo Lama en el panel de Guayabera esta mañana hablando de la situación de Ponce cuchilló al candidato del PIB que se fue a trabajar con Isabel Pabó el leislador municipal del PIB el presidente del comité municipal del PIB ahora trabaja para el alcalde del municipio por chavitos por dinero pero entiendo que es de la misma iglesia está bien pero sí 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 lo que te quiero decir es algo raro es algo raro es raro y el PIB no ha dicho nada de acuerdo de acuerdo si ustedes están caminando para alianza pues se están porque se cuchillean porque el PIB también le cuchilla a los otros porque si los he visto yo he visto yo los he visto entonces pues nada y lo otro que te iba a decir dime que viste que el PIB por fin renegó de Daniel Ortega en Nicaragua ah sí sí por fin pero sabes ¿por qué? porque pues Daniel Ortega que lleva una espiral de dictadura ya más de una década y básicamente legalizó la oposición ha cerrado el periódico ha mandado al exilio a miles de personas pues ya cruzó una línea que para el PIB es este inaceptable ¿y cuál es? que incautó todos los bienes de la compañía de Jesús me lo conocí como los jesuitas cerró los colegios jesuitas se metió en las iglesias y eso pues no puede pasar ¿qué es lo que hay en la bandera del PIB? una cruz blanca ¿de qué colegio se graduó Rubén Berrío? tú me tienes del colegio San Ignacio ahora no me digas por eso en el chat que estamos vacilando para los previos yo no entendía esa parte ¿qué? sí, sí, sí así que o sea, Daniel Ortega le quitó las cosas a los jesuitas a los jesuitas y Rubén está indignado se acabó se acabó la pendejada se acabó el apoyo del PIB a Daniel Ortega y condenaron a Daniel Ortega o sea, pero le quitaron un talking point a los opositores del PIB ya pero pero el PIB Fernando Martí ¿también es ignaciano? yo creo que no yo creo que no pero no sé digo, pero la mayoría de la gente es ignaciana que nos digan los ignacianos que están cuando el mundo es ignaciano Juan de Almaguer Notre Dame yo creo Juan de Almaguer de Notre Dame sí la gente no está bompeada con el equipo ¿cómo es? porque está Tokawa está revolucionado con lo que yo yo sí, muchachos Instagram está volando en canto así que no ya veremos bueno, pues hablemos de la pava bueno, lo que queda lo que queda el roto y la peste ¿cuánto tú estás popular? ayer me preguntaron el Zoom y dije como 48% de irte para el carajo 100% es irme para el carajo y eso yo creo que es lo más alto que has estado en mucho tiempo es lo más alto que está yo creo que ever no porque este quizás no sea el peor yo creo que ha habido peor el momento pero es que me encabrona la hipocresía tanto de todos los jugadores en este asunto oye, para decir tengo que decir que el alcalde Aguada Cristian Aguada que es uno de los papichulos de la política lo hace muy bien en la televisión tipo un caballo lo hace muy bien tiene que practicar más para que se suelte un poquito más pero lo hace bien lo que le quiero decir es que debe estar más disponible para dar entrevistas no soy objetivo porque Cristian es mi cliente pero además de mi cliente debemos hacerle una buena amistad porque somos contemporáneos el más joven que yo pero me cae un bien y hablamos todo el tiempo y él es un caballo si el Partido Popular tuviera futuro él es el futuro pero pues ok este anyway a lo que voy ¿dónde dejamos esta controversia? el martes cuando grabamos se habían anunciado que venían sanciones pero no habían anunciado las sanciones el miércoles después de las 6 de la tarde porque yo salí de mi programa radio entonces pasó Jesús Mabel hizo un live desde donde sea que estaba de vacaciones ahí fue que estaba estornudando ahí fue que estaba estornudando sí se notaba que estaba en un cuarto hotel porque le tenía que traer una cortina en un cuarto hotel y pues él contó todo el proceso él dijo que verdad porque ok so Tatito descarga esto el lunes en el primer día de la sesión de la cámara y lo que ha dicho Jesús Manuel constantemente es que esto no se había discutido en ningún momento en ningún caucus del partido y que esto pues no se sabía que iba a pasar el corillo de Tatito en Almito y otra gente que han dado entrevistas Jesús Santa también habían dicho que sí que esto se había discutido en un caucus y él contó lo que pasó hubo un caucus en Sabana Grande hace como como dos semanas antes del comienzo de la sesión entiendo que ese caucus fue como parte de los funerales de Presby Santiago Presby Santiago era un aislador popular legendario de toda la vida que fue el aislador por 30 años fue como decano de los populares por ejemplo mi tío lo considera uno de sus mentores o sea un tipo bien bien sólido bien importante y pues todos los populares fueron para allá además de que el nombre está cabrón Presby Santiago él tenía el distrito de Lidia Méndez una vez Presby se retira Lidia se queda vean acá Doña Lidia yo no sabía que Doña Lidia todavía estaba allí y ella lleva allí desde el 96 la vicepresidenta de la cámara entiendo que ella lleva allí desde el 96 cuando Presby se retira ese sabana grande la baja eso es lo más popular popular este y bueno pues nada pues se da un caucus allá y lo que te dice Jesús Manuel contó en ese live y lo que te dicen los representantes que están con Jesús Manuel también que allí hablaron de que pudiera haber un proyecto de reforma electoral pero que no se entró en detalles y la gente de Tatito y los detallitos dicen no, no hay y discutimos todo en detalle usted vaya a creer la que usted le quiera creer en los caucus no hay asesores no hay récord no se graba nada así que esto es la palabra de uno versus la palabra de otro anyway pero evidentemente algo iba a pasar porque el presidente del partido convoca a la junta de gobierno el sábado hace dos sábados y en esa junta de gobierno que no fue Tatito que no fue Luis Javier Hernández que no fue José Luis Dalmao yo creo no fue tampoco se aprueba la resolución donde se dice que solamente el presidente del partido puede negociar cualquier cambio con la ley electoral que se pita o que se flauta importante en esa resolución también se dice que se le van a imponer sanciones si se viola en la resolución de la junta de la junta porque una de las defensas que cuando dejan las sanciones una de las defensas es que esto lo están haciendo sumariamente sin ningún tipo bueno pero las sanciones se basan en una resolución que ya fue aprobada tengo una pregunta porque hay alguien me han estado pero no se ha publicado el detalle me han estado comentando de que aparentemente había un problema de caucos en esa reunión eso es lo que dice el Corío de Tatito y que había que había dos personas que estaban por Zoom o por teléfono y que para votar para el efecto de la votación el reglamento no permite eso no lo sé no lo sé tampoco no lo sé yo pensaría 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 una o dos cosas que hay cuando la pandemia se aprobó algo alguna disposición de reglamento que permita esta participación esta remota de la persona en este tipo de de liberación pero yo recuerdo que José Luis Dalmao cuando era presidente hubo varias convocatorias de junta de gobiernos que inclusive no se convocaba la reunión pero yo cuando trabajé en el Partido Popular cuando Toñito Cruz fue secretario en el 4N de Aníbal los referéndums se hacían por teléfono eso te iba a decir que había un referéndum que se hacía por eso te digo que me parece una media pendeja pero está bien porque pudieron haber ido a la FOC en junta de gobiernos y pudieron haber peleado allí en la junta de gobiernos no solo eso es y Luis Javier que se huyó Luis Javier estaba en lares jangueando en una piscina el día de la junta de gobiernos porque subió la foto en un party de los alcaldes sí, sí, sí el día de la junta de gobierno Luis Javier estaba en lares y jangueando y subió fotos con la esposa y dijo whatever no problem pero estaba en PR no estaba estaba en un party de los alcaldes y digo si había gente que entró remoto pues él podía entrar en lares a internet a internet este ahora donde tiene cobertura claro, claro entonces lo que te iba a comentar con esto es que la segunda cosa es que aún asumiendo que eso es verdad que el reglamento no lo permite o no pues bueno lo que yo aprendí en procedimientos parlamentarios y al verlo que es experto en todas esas cosas digo ahora pues él está haciendo que las cosas pasen pero al verlo que es experto en estas cosas yo recuerdo que cuando tú te reúnes a pesar de que tú tengas el reglamento unas cosas si el reglamento no lo prohíbe explícitamente la junta pues se fue a aprobar un voto una moción para establecer participación y quórum lo que te quiero decir es que me parece un argumento medio pendejo tú te agarras de donde te puedes agarrar para justificar lo que quieras justificar whatever no importa porque al final del día esto es todo política qué caras me importa la sanción qué caras me importa la resolución esto es política esto es quién jode más quién empuja más quién cuchillama entonces evidentemente el martes el panorama no estaba tan claro como ahora Jesús Manuel Hermícoles hace el Facebook Live y anuncia las sanciones el único sancionado hoy es Tatito los otros 13 no están sancionados todavía no porque lo que dice el documento de las sanciones es que se va a crear un comité de oficiales examinadores para analizar la conducta de estos 13 legisladores pero el presidente de la cámara está suspendido de la junta de gobierno hasta el 31 de diciembre del 2024 o sea que técnicamente quien único está sancionado hoy hasta ahora que estamos grabando el presidente de la cámara es Rafa Altadito de Irlandes ellos adelantaron también que iban a apelar hoy mismo a esta hora no he visto si ya finalmente apelaron o no el asunto sobre esto pasa a miércoles pero entonces me llama la atención porque el mismo miércoles pasan dos cosas interesantes primero que José Luis Dalmau que la semana anterior había dicho que no había tiempo para ver nada del código electoral que íbamos para las elecciones con el código electoral viejo que no íbamos a a bregar con nada de eso de momento dijo fíjate mandé a mis asesores a analizar ciertos asuntos a ver la constitucionalidad de lo de la ley de los proyectos de acumulación la parte de los legisladores de acumulación que explicamos en el episodio pasado y que no voy a repetir ayer yo dormí a la gente en el Zoom Saúl y yo pusiendo papeletas legislativas y las dormimos a la gente hablando de esta misma no voy a repetir eso eso número uno y número dos que ya tienen números de hecho en pelotadura entran los legisladores de los otros partidos pero bajito claro en pelotadura a las 7 de la noche ese día minutos después de que bajara las sanciones del partido había un panel allí y estaba Ronnie Jarabo cayéndole encima de Jesús Manuel Ronnie tiene que cambiar el tinte de pelo estaba Jorge Corbel cayéndole encima de Jesús Manuel ambos tienen contrato en el senado con Sol y Dalmado y estaban obviamente testaferos de Sol y Dalmado sin decirlo pero Manuel Calero también le pasó el rolo a Jesús Manuel bueno pero él dijo que no firmó la carta bueno yo no sé si firmó la carta y hoy Toñito Cruz dijo que tres de los que salen en esa carta lo llamaron para decirle que ellos no llamaron pero vamos a suponer que no firmó no firmó él le pasó el rolo a Jesús Manuel básicamente diciéndole que estaba destemplado en una entrevista que yo le hice ok bueno ¿me entiendes? por eso te digo o sea como que algo something's happening pues no sé entonces Juan Zaragoza era lo que quería decir en pelotadura dijo que vio el proyecto y que le parece bien que votaría a favor el mismo Juan Zaragoza que sí fue a la junta de gobierno y aprobó la resolución y votó autorizando solamente a Jesús Manuel a que a que negociara él después en pelotadura dijo no fíjate el proyecto está bueno si no le voy a votar a favor le están acuchillando y evidentemente o sea aquí lo que está pasando es una guerra de proxy porque Luis Javier Hernández está detrás de Tatito dejó que Tatito fuera el que clavara el puñal pero él está defendiendo a Tatito sin decir Luis Javier hasta ahora yo creo que hoy no ha dicho si el proyecto es bueno o malo yo no creo que él le haya dicho si él apoya el proyecto no él simplemente está eh dale no encontré las sanciones muy mal muy mal vamos a entonces entonces pidió que se reuniera la junta de gobierno Zaragoza pues quiere correr para el gobernador y está viendo aquí una oportunidad para que el Black Cat sacarlo del panorama Ronnie Jarabo y Jorge Corbel Zaragoza que apoyó el Black Cat para la presidencia para la presidencia la verdad que ya lo que esto es peor que la lucha libre Corbel y Ronnie Jarabo también están eh eh este todo en the line todo en the line de José Luis Dalmao verdad manteniendo ahí la cosa y eh entonces que Corbel ha estado duro pero Corbel ha sido el principal crítico de sus manueles siempre que está cabrón porque o sea ellos eran trabajaron fortaleza un todo pero 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 a ver ven acá pero Corbel regresó a hacer a hacer José Luis Dalmao porque a mí me habían contado nunca se había ido no espérate porque a mí me habían contado un momento dado cuando Charlie Delgado empezó a moverse para aspirar para la presidencia que Corbel estaba como rondando y que la gente de José Luis Dalmao incluyendo José Luis Dalmao que le habían dado un contrato cabrón como un mes antes bien encojonado con él no me acuerdo ah pues ya yo creo que ya él tiene los los Baby Dalmao Cards entonces el corillo Black Cat se activó el jueves ajá y repostaron nueve alcaldes importante hay un alcalde que se le viró a Luis Javier Hernández ¿quién? que es un alcalde importante que es el alcalde de Juana Díaz Ramoncito Hernández uuuh oye pues digo yo entrevisté a Tato y Tato barrió el piso en cabrón pero Tato y Tato decía ¿qué le pasa a Luis Javier? ¿qué le pasa a Tatito? y entonces él conectaba pero es que es Luis Javier y Tatito esto es Luis Javier y Tatito esa reunión de la asociación de alcaldes va a estar buena pues Ramoncito Hernández el alcalde es Juan Adíaz con el alcalde veterano que es alcalde del 2000 fue de los principales aliados de Luis Javier es su vecino pero adicional en la primaria interna del PPD el pueblo donde Luis Javier dio la pela más grande y antes es Villalba pero el segundo pueblo donde dio la pela más grande es Juan Adíaz le sacó 1500 votos de ventaja si no me equivoco a Jesús Manuel y Ramoncito fue a Radio Isla y ha estado de Miratour y estuvo en pelotadura el jueves diciéndole a Luis Javier papá si tú quieres correr para gobernador corre para gobernador pero no descabrones el partido va a trabajar por tu intención y me ha parecido lo más interesante entonces salieron 8 o 9 alcaldes salió Tato salió Cristian de Aguada salió Julia de Loíza Gregory creo que también está Gregory de Peñuela Gregory siempre lo dejan solo Carmencita de Morovi 9 alcaldes y le enviaron una carta al secretario general que Gregory de todos los alcaldes es el único que lleva diciendo que el Isaripagón se tenía que ir para el carajo el único el único pero vecino al lado y el vecino de al lado es el Long Ranger bien cabrón como que él desde el día 11 que se tiene que él le importa a tres caras y él le importa a tres mil nunca lo ha conocido pero me cae bien me parece un motivo nunca lo ha conocido entonces ellos pidieron porque acuérdate que Javi el martes cuando hablamos había pedido que se reuniera la junta oye que en esa carta yo vi a Suani Suani firmó Suani la presidenta Suani sí firmó la presidenta de la juventud Suani la inmensa mayoría de la gente que firma esa carta trabaja en la cámara claro o por el contrato o por el nombre y Manuel Calderón trabaja en la cámara o sea que era lógico claro pero era lógico lo que iba a pasar pero bueno como diría aquel prócer por dinero por Chavis por Chavis tu ex compañero de programa pues ajá ajá pues piden que se convoque el consejo general el consejo general es un organismo intermedio no es el J.D. Council no es el J.D. Council el PDPD tiene la junta de gobierno que es el J.D. Council que tiene 55 miembros ahora bajo el reglamento nuevo el consejo general que tiene como 700 miembros que eso incluye a todos los alcaldes a todos los legisladores a cuatro personas por el comité municipal e incluye a todos los ex alcaldes a todos los ex legisladores el consejo general fue el que escogió a Manuel Natal el legislador por ejemplo el que le dio el cantazo a Claribel que era la candidata de Perellón y de Alejandro que fue el cantazo de Claribel que fue el cantazo que usaron ataques xenofóbicos y racistas pues fue el consejo general el que escogió a Manuel Natal para que sepa ese cuerpo y encima de eso está la asamblea general que ahí sean más viejitas verdad ese es como que el de consejo general y más viejitas y más viejitas sí debería porque están todos los ex todos los ex legisladores y todos los ex alcaldes también que están vivos y entonces la asamblea general que pues ya son todos los delegados que son cuatro mil ochocientos cinco mil que esos fueron los que se reunieron en Trujillo Alto el asamblea general es el senet exacto ese es el cuerpo máximo pero obviamente se reúne dos o tres veces el cuatrenio y es el que aprueba el plan de gobierno el reglamento etcétera claro cuál es la jugada como yo la veo aquí Jesús Manuel o no tiene los votos en una junta de gobierno completa o está bien apretado así que Jesús Manuel no va a convocar a ninguna fucking junta de gobierno que se maman con bichos él no va a convocar a ninguna fucking junta de gobierno bueno lo que va a hacer es que pues usa el mecanismo que está en el reglamento para que te autoconvoque exacto pero tiene que joderte y consigue los votos y tiene que conseguir 27 por lo menos exacto y tienes ya se te bajaron 3 exacto o te faltan 18 exacto y por otro lado Jesús Manuel está pensando porque de nuevo esto es mi apreciación pero mi algoritmo de Facebook y de Instagram tu algoritmo de Popuki mi algoritmo de Popuki que yo tengo un algoritmo de Popuki bastante huevo porque obviamente ahí está con Diálogo Puerto Rico el Whatsapp mis chats de Whatsapp los populares de a pie por usar esa frase que yo odio tanto están con Jesús Manuel no necesariamente porque apoyan a Jesús Manuel sino porque odian a Tatito exactamente y porque están encabronados eso me dio la impresión están encabronados con todo este proceso y de hecho cuando Tatito reacciona a las sanciones las pone en Facebook su texto y a la hora cerró los comentarios porque le estaban barriendo el piso ese chisme está bueno cerró los comentarios no sé si todavía está pero cuando yo chequeé anoche y lo busqué el post estaba con los comentarios cerrados supuestamente hay rumores de que Tatito viene con movimiento pues ya veremos en el bullpen a lo mejor va al tribunal I don't know y entonces pues ahí es que está el asunto hoy viernes hoy está bien esta mañana salió en conferencia de prensa Héctor Luis Acevedo desde el Partido Popular a decir que el proyecto está haciendo una mierda y acá pero Héctor Luis siempre pero está bien pero sigue siendo un elder o sea un tipo con con respeto en el popular como me gusta así o sea es un Jedi Master es un Jedi Master es como Ronnie y su tinte de pelo no pero Héctor Luis tiene mucho más prestigio y lo queremos mucho más que a Ronnie los populares sí te lo garantizo está bien pero Ronnie lleva 40 años quizás y Héctor Luis se va a ser profesor y a ser abogado y hasta el tranquilo en su casa Héctor Luis no whatever eso pasó hoy y mañana sábado es una conferencia la conferencia legislativa y ya el Blascar está en Puerto Rico el Blascar llegó ayer entiendo ayer jueves se reúne la conferencia legislativa que eso incluye a todos los senadores y a todos los representantes eso va a ser bien bueno eso va a ser a puño y patada es en el Partido Popular veremos qué rayos pasa ahí yo sé que el Senado tiene los votos para probar el proyecto y la ficha que están que aparentemente van a hacer es que van a sacarlo de las enmiendas de los candidatos a la acumulación están tratando de convencer a Tatito de que no lo jodas aquí hay yo veo dos salidas posibles y ya el gobernador dijo que no el gobernador esto lo firma al momento que le llegue o sea él lo va a firmar al momento que le llegue pero aquí yo veo dos salidas posibles desde el punto de vista de sus manuales una victoria un poco probable pero una victoria sería que Tatito retire el proyecto porque las sanciones dicen si retirar el proyecto se acabó no hay sanciones y vuelves a la junta y todo se acaba no sé si eso está ahí yo no creo que los egos estén ahí yo no creo que Tatito vaya a ceder y no creo que los 13 legisladores tampoco cambien de opinión los que votaron con Tatito importante también ayer en el Zoom nos explicaba Saúl que para reconsiderar el proyecto para traerlo de vuelta al Senado a la Cámara necesitan 26 votos o sea que necesitarían que los 25 populares y Luis Raúl Torres votarán a favor de eso así que ahora no si incluso si se llegara a eso porque Luis Raúl Torres pudiera decir no me importa un bicho no voy a traerlo nada eso es número uno poco probable otra segunda es que Jesús Manuel se siente con José Luis Dalmau y él negocia enmiendas con José Luis Dalmau y que esa enmienda entonces Jesús Manuel diga bueno ahora que tiene las enmiendas que yo negocio con José Luis Dalmau el proyecto tiene mi aval y dale que estarle y dale para adelante ese es el mejor camino posible lo que pasa es que yo no creo que pero a lo mejor los PDP entonces no prestan el voto claro y no solo eso los PDP no tienen ningún incentivo no los PDP están felices los PDP están bebiendo hoy dándose palos en Río Gratis y pasándola cabrón no tienen ningún incentivo a los PDP esto le ha salido esto es el mejor regalo que le ha hecho el partido popular el partido no progresista se llama esta semana cabrón de verdad es algo tan ridículo y eso es lo más que me tienen cabronado a mí como popular y yo no tengo problema con decirlo yo simpatizo con Jesús Manuel es mi amigo que le deseo lo mejor si todos estos fueran candidatos si los candidatos que se hablan fueran los que son hoy mi voto es para Jesús Manuel y se lo digo sin problema alguno así que yo no vengo aquí a esconder mis prejuicios ni nada pero a mí lo que más ven cabrona como comunicador como estratega político y como popular de toda la vida es como puñeta porque si Tatito se quería clavar a Jesús Manuel ¿por qué no se lo clavaba el próximo lunes? ¿por qué puñeta no esperó a este lunes? ¿me entiendes? o sea es que están son anormales cabrón son anormales y Tatito está cabrón o sea tú dirás que es el tipo como es el tipo con más poder político y todas esas cosas que te dicen yo siempre he dicho es un tipo bien astuto bien trabajador bien inteligente que logra sus objetivos pero a veces pero está cabrón es bruto y no bruto de inteligencia es bruto de actuar de estorpe la manera es un ¿sabes cómo dice si dice en inglés a bullying a china shop? o sea es un de verdad entonces yo te garantizo que esos 13 legisladores que votaron con él también están súper incómodos porque esencialmente le estás diciendo lo estás poniendo a escoger y los metiste en un ligo y estoy seguro que les están explotando esos inbox de Facebook y les están explotando las llamadas a los populares cagándosela en la madre claro hemos creado un issue de un asunto tan estúpido que no es la preocupación de nadie y mientras eso pasa no solo es que quitamos eh la atención al carajal del PNP es que en esta semana el gobernador hizo anunció una reforma contributiva nueva anunció la descentralización del departamento de educación se fue a caminar se fue de media tour y nadie le dijo tres carajos y cogió titulares cabrones y tal y llegó hoy en el canal y toda la cosa y todo el mundo feliz contento y los populares matándose por estupidez claro pero ese es tu partido lo que yo no y de verdad honestamente y digo si el Victoria Ciudadana hubiese estado mejor y que ni se hubiera más disciplinado estuviese que te digo que una cosa que me ha sorprendido que los partidos emergentes y el PIP también no han estado tan activos con este tema yo creo que también se lo están gozando simplemente están viendo el fuego y comiendo popcorn porque esto o sea esto es una hemorragia cabrona Victoria Ciudadana y el PIP probablemente esta semana han crecido más que han crecido en el 4 lo que pasa es que no estoy seguro no estoy tan seguro de eso porque eso eso no pasa por automacia sabes te hubiese comprado esa teoría si hubiesen estado más activos más abiertos no no necesariamente aprovechando el palo y esto esta semana sino más activos a que la gente diga ah pues mira me puedo dar unos chavitos aquí este voy a ir a la reunión tal o sea no sé pero que no los veo en esa dirección no sé si es falta de disciplina no sé si es que a veces la misma cosa esta de del tema de las coligadas el caso las alianzas los tienen un poquito desmovilizados que eso puede ser también no sé I don't know pero sí yo creo que Jesús Manuel si José Luis Salva va a parar el proyecto esto es una gran probabilidad que pase José este Jesús Manuel se puede aferrar esa silla pero Jesús Manuel se quedó como un lento bien cabrón bien cabrón y se acabó ese tiro aquí de pecho y claro entonces Jesús Manuel convoca ese consejo general que va a ser el 10 de septiembre no han dicho de dónde me imagino que va a ser en Dorado con Arecibo lo que yo le recomendaría este y me imagino que lo que está buscando es que en ese consejo general le den tremendo abuche batatito y se le caen en la madre y que sienta el calentón de los populares esto es medio esto no es la base esto es mid leadership y veremos cómo se va por lo menos tenemos mucho contenido y grabamos otro podcast de casi dos horas así que por lo menos desde eso le damos gracias a los populares antes de ir al aire pues hasta aquí esta edición de puestos papeles mira este volvemos el martes ah el mixto hay Noggy Alert esta semana ah sí y la alzada la vista de alzada el fake de quién ah de Noggy de Noggy las reinas de Palma van de nuevo al tribunal a hacer otro papel en el fake a hacer otro papel en el fake muy probable bueno bueno me enteré que hay unas cositas que vienen por ahí este buscar un refuerzo los muchachos este sí vamos a ver qué pasa en septiembre el fake debe acusar al alcalde de voz sí así que tendremos información que la fecha lo acompañe se me cuida muchachos bye bye